...y a todos, señor Ministro del Turismo de la Nación, Intendente de la Veloche, querida amiga Manuel Martín, señor representante de la Organización Mundial del Turismo, señores representantes de las distintas organizaciones y entidades aquí presentes, en nombre del Gobierno de la Provincia de Río Negro, en nombre propio del Gobernador Alberto Letiné, en primer lugar agradecer la presencia de ustedes aquí en nuestra provincia, darles la bienvenida a esta provincia nuestra, y por supuesto agradecerles, sobre todo al Ministro Meyer, el hecho de haber elegido el marco de nuestra provincia, de esta querida ciudad de San Carlos de Veloche, como marco justamente para un acto de estante presentencia para el turismo de nuestro país. Desde ya nosotros somos una provincia que tiene en el turismo uno de sus pilares más importantes de su funcionamiento económico, la Veloche en la cordillera, las rutas en la región del este, sobre nuestro huelfo, constituyen los dos centros estrellas, los más importantes y atractivos que tenemos y destinos que tenemos en la provincia, pero como decía, es el turismo para nuestra provincia uno de los pilares fundamentales de su desenvolvimiento económico, junto con la fruticultura, que es el otro pilar sobre el que sostenemos nuestro funcionamiento. En consecuencia, Río Negro es una provincia turística, que además tiene aquí en Veloche las marcas más profundas del origen de esta actividad en la Argentina toda. Sabemos perfectamente que aquí en Veloche el comienzo del turismo tiene sus principales antecedentes e incluso, si me permiten, era el lugar que elegía para pasar sus vacaciones una de las razones más importantes que tuvo nuestro país, el general Juan Domingo Perón, que como presidente de este país, puso en marcha, tal vez con mayor, fue tal vez el primero en poner en marcha el turismo en las escalas que luego conocimos y que tuvo luego su continuidad en otro gran presidente, el presidente Néstor Kirchner, que allá por el 2005 decía con total certeza que el turismo era el motor de la recuperación económica en esa Argentina de 2005 que venía de transitar momentos muy difíciles a principios de esa década. Por lo tanto, el turismo es para nosotros una actividad importante, estratégica y superlativa y que como primeros abrazamos como una actividad fundamental para el progreso y desarrollo de nuestra comunidad. Muchas gracias y felicitados por este acto tan importante que han protagonizado. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!